Ahora, cuando hablás de sueños, y cada club quizá tiene el suyo, me imagino después de las últimas declaraciones de Enzo Pérez, el no haber firmado el contrato, después de decir que ya no tenía más nada para ganar con River, ¿se puede ilusionar también el hincha Deportivo Maipú? Sí, el hincha está en sueño también, está claro porque él lo declaró, es hincha, es muy cercano a nosotros, cuando nos tocó ir a Buenos Aires casi siempre está presente, así que desde ese lado nosotros sabemos que en algún momento se terminará dando. Es difícil ahora porque tampoco tenemos cupo nosotros como para poder incorporarlo, tendría que haber que suceder alguna lesión o algo raro. ¿A partir de cuándo se pueden hacer los pases allí en el ascenso? Y el nuestro ya cerró, el nuestro ya cerró porque se hizo ahora en los primeros días de julio, que fueron una semana prácticamente, iban a ser tres días, se alargó una semana. Entonces hoy por hoy nosotros lo vemos muy difícil. Dios quiera que sea en enero, pero bueno, pensar hoy por hoy, para nosotros en enero es un montón, ¿no? Con lo que es la vorágine del fútbol, el día a día y lo que podamos vivir. Lo que sí puedo decir es de haber compartido con él, estoy seguro que en algún momento jugarán el club, ¿no? Ojalá que sea en enero y que sea con nosotros en primera división, pero bueno, si no es así, bueno, en algún momento lo hará porque él mismo lo ha dicho, ¿no? Es algo que nosotros lo llamamos puesto en las redes.